¿Cuáles son las conclusiones Bueno, buenas noches a todos Primero agradecer a Dios que vivía en mi familia Este grupo La gloria y la honra siempre para él La conclusión es que Después de ocho partidos seguidos Este era el noveno Jugando cada tres días Con viajes De seis horas en bus Viajes en avión Competencias cada tres días Con muchísima intensidad Demostramos Me pone contento porque Vinieron muchos chicos que tenían poca continuidad Y demostramos que somos un grupo Que estamos creciendo Que vamos por el buen camino Y que enfrentamos a un gran rival Muy difícil como siempre Acá en la capital del Ecuador Y analizando bien Todo lo que eran ellos Me parece que salió un partido Como lo planificamos Nos faltó más tranquilidad Antes en el segundo tiempo Porque lo teníamos como para Para convertir antes Era muy difícil Jugamos el lunes de noche Viajamos toda la noche Llegamos a las nueve de la mañana Entrenamos Recuperamos Jugamos Ahora viajamos Llegamos a las doce de media Jugamos el domingo A las cuatro de la tarde Realmente es muy intenso Muy complicado Por eso me pone muy contento Por todos los chicos Que no venían jugando Que alternaban Que estaban haciendo muy bien las cosas Y que demostraron que estaban a la altura Más allá Católica hizo un gran partido Creo que situaciones tan claras No tuvieron Porque trabajamos mucho Para que eso no pasara Pero sí obviamente Nos dominó territorialmente Tuvo la posición Pero no tuvo tantas situaciones Y nosotros Nos faltó tranquilidad Para definirlo antes Muchas gracias profesor Continuamos con la siguiente pregunta De Didi Gómez Match Deportes Gracias Martín Buenas noches profesor Qué gusto saludarlo ¿Cuáles fueron los puntos positivos Que puede rescatar De su equipo El día de hoy Para poder soportar El ataque Del equipo rival En una cancha muy difícil Pese a la altura Y el día de hoy Salir victorioso Muchas gracias Hola Didi ¿Cómo te va? Bueno Creo que los puntos altos Fueron que Defensivamente Tuvimos firme En la mitad de la cancha Los volantes hicieron Un gran trabajo Los delanteros Hicieron un desgaste Que no pudimos Estar cómodos Del primer tiempo Empezamos a A partir del minuto 15 Con los cambios Empezamos a sentirnos Con más energía Y mejor Y creo que El trabajo táctico Fue lo que habíamos pensado Darle la pelota A los laterales Que tuvieran Cruzamientos Centros Y nosotros Tratar esta firme Y faltaba la otra parte Que era tratar De generar el peligro Porque hacer un equipo Muy ofensivo Católica Íbamos a poder Contragolpear Y tener espacio Recién lo aprovechamos El último Porque tuvimos 4 o 5 jugadas O 3 o 4 jugadas Donde Nos apuramos Y no las manejamos bien Porque estábamos Como mano a mano 4 contra 3 Como 4 contra 4 Como para hacer la diferencia Muchas gracias Muchas gracias profesor Continuamos con la siguiente Pregunta De Dennis Pazmiño Profe ¿Cómo está? Muy buenas noches Buenas noches Al jugador Felicitándole Por el triunfo Obviamente Para usted Y para su equipo Llegar a esta A esta instancia De pelear Ya una posible Clasificación Sabiendo el resultado También de Unión La Calera Ahora Buscar Ese cupo Para La siguiente etapa De Copa Sudamericana Profe Gracias Buenas noches ¿Cómo le va? Bueno El único equipo Que el Fituri Nos complicó Éramos nosotros Porque van 4 presentaciones Las cuales Tenemos 3 fuera de casa Ahora nos tocan 2 partidos en casa Obviamente El resultado de la Calera Complica también Porque ganó de visitante Pero tenemos 2 partidos en casa Y que Dependemos de nosotros Para conseguir La clasificación No es fácil Está muy parejo Hay que hacer las cosas bien Pero Para que eso ocurra Entre medio Tenemos que jugar El Brasilegrado El domingo El miércoles Por Copa de Brasil El domingo En Goiás Por Brasilegrado Y recién ahí Vamos a empezar A pensar otra vez En esto Hoy Este resultado Nos ayuda A seguir dependiendo De nosotros Para intentar Conseguir Esa clasificación Muchas gracias Profesor Continuamos Con la siguiente Pregunta De Yami Carrillo Buenas noches Profe Qué gusto saludarle Pensando ya En el siguiente Cotejo Cómo se va a plantear A Santos Ya para el próximo Partido Por Sudamericana Donde enfrentará El equipo puntero Que es Unión La Calera Bueno Vamos a ver Falta tanto Para eso Porque Para 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 ese partido Tenemos Tres partidos Antes Que son importantes Para nosotros De lo que intentaremos Hacer las cosas Bien El fútbol Brasileiro Muy intenso Hay muchísimas Competiciones Y solamente Podemos recuperar Preparar los partidos Y competir Así que Hoy la cabeza Ya Ahora Festejar un ratito Ya empezar a pensar En el partido Brasileiro El día domingo Y dentro de dos semanas Cuando nos toque Miércoles Con la Calera Hacer un buen partido Y conseguir el resultado Que nos ayude A estar más cerca De la clasificación Muchas gracias Tenemos la última pregunta De Didi Gómez Para el jugador Raúl Seco Raúl Buenas noches Cómo equilibrar Como jugador Esta carga Que tienen Tanto física Como mentalmente Por esta seguidilla De partidos Y los objetivos Principales Que se le vienen Tanto en el torneo De Sudamericana Como en el torneo Local Gracias ¿Puedo hacer una traducción? ¿Puedo hacer que Yo lo ayude? Sí, podemos hacer una traducción A un portugués Para... Ella preguntó ¿Cómo controlar La carga física Por conta de esta Seguencia grande De juegos Que a gente Vem tendo Y lo que esperaba De Santos Para el resto De la temporada También A gente Tiene Un grupo Grande Y Vem trabajando Todos los días Forte Y Sabíamos que Quem viesse aquí Jogar Ia estar preparado Ia dar lo mejor No importa Se ficou Algunos titulares Lá Em Santos A gente Vem aquí Representando A camisa De Santos Y gracias a Dios Saímos con la victoria Thank you